Llegó, llegó la temporada escolar y en el Imperio de la Ropa ya nos preparamos con toda para esta ocasión. Compre los uniformes escolares en el Imperio de la Ropa con calidad, durabilidad, presencia, elegancia y el mejor precio que nadie te puede dar. El Imperio de la Ropa, visítanos en la calle 17, número 1431, en pleno centro de Granada Meta.